Este es el hogar de Pablo Morsan, dueño y administrador de una tranquila y respetable casa de huéspedes. Al asomarnos al interior, encontramos a este honorable y vivioso viejo, disfrutando de un reparador robaño, mientras en el piso superior, un deschavetado inquilino se divierte jugando, vaya a qué les parece, al gol pintramuros. ¡Gracias! ¿Una bola de golf? Bueno, supongo que debería pasar por alto este pequeño incidente, pero no lo haré. ¡Gracias! 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 Oye, si vuelves a hacer este escándalo te voy a... Toma, lee las reglas. Reglamento para Wettel, no cocinar en los cuartos, no patinar, no roncar, no fumar en pipa, no montar a caballo. ¡No me digan! No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer nada. ¡Qué aburrido! ¿Eh? ¡Ah! Bueno, no hay regla que me prohíba bañarme. Contador de agua. Inserte una moneda de 10 centavos para un baño completo. En fin, al cabo no quería bañarme este sábado. ¡Mi moneda! ¡He perdido mi moneda! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Tengo que espacarle de ahí, sea como sea! Vaya, ¿qué les parece? ¡Mi moneda!